hola que tal amigos de life in beats yo soy jammer y el día de hoy tenemos para ustedes el play 5 de zonos ya tuvimos frente a las cámaras el play 1 el play 3 que nos encantaron en realidad estos equipos de zonos son excelentes desde el diseño que utilizan unos materiales muy muy buenos hasta lo que es el audio algo que nos encanta es que no necesita tener muchos cables más que sólo un cable por ahí a la corriente y listo ya con eso podemos conectarlo a nuestra computadora a nuestro celular y podemos tener toda la música que querramos con una calidad bastante bastante buena incluso yo a título personal diría que incluso mejor que vos sé pero ya para eso tendrían que oírlo ustedes y decirme qué les parece bueno pues ahora vamos allá con el unboxing de este play 5 pues vamos a comenzar con el unboxing del play 5 por acá tenemos una pestañita para quitarle y está afuera la tapa y que nos encontramos por ahí nos encontramos directamente el instructivo ya enfundado como en una cajita de plástico ya conocemos un poquito que tanto bien en este instructivo ya saben que normalmente es un disco de instalación para la computadora y nos explica un poquito a qué podemos conectar nuestro sistema de zon acá arriba nos encontramos pues protecciones como siempre en todos los equipos y ya nos encontramos por ahí el play 5 que como ven la caja es un poco aparatosa pero adentro lo que nos encontramos ya no es tan grande bastante bueno por ahí nos encontraremos cinco amplificadores dos twitters dos medios y un subwoofer entonces pues vamos a sacar cables por aquí el de corriente ya saben que este sistema de sonos sólo se necesita conectar a la corriente eléctrica y listo por acá un cable ethernet el cual se supone que ahora con la actualización que hicieron los chicos de sonos ya no es necesario ya sólo necesitamos por ahí conectar por medio de wifi y listo pues eso parece que es todo en cuanto a la caja como ya les comenté bueno este play 5 es digamos que el tope de gama en cuanto a las bocinas de sonos que digamos que serían para cuartos ya lo que sigue en la familia de sonos sería el play bar o el subwoofer pero este digamos que es el tope gama en cuanto a las bocinas tenemos primero el play 1 que sería lo básico el play 3 que sería lo intermedio y este play 5 que sería ya lo máximo lo cual quiere decir que debe de oírse excelente y como les dije pues tenemos dos twitters dos medios y un subwoofer nos prometen los de sonos que el subwoofer de este play 5 es bastante profundo es muy muy bueno vamos a ver qué tal por acá arriba nos encontramos los típicos botones que tenemos normalmente en todos los sistemas de sonos que es el de como pausa o quitar el audio el más y el menos y listo en la parte de atrás nos encontramos por aquí una salida de audio o sea del subwoofer por acá abajo nos encontramos una conexión para los audífonos lo cual no nos encontrábamos en ninguna otra de las bocinas de sonos también nos encontramos por ahí algo que se me hace bastante raro dos entradas ethernet lo cual en todas las otras bocinas que nos ha mandado sonos nada más tenemos una para conectarnos aquí parece que es de red pero veremos ya más adelante porque son dos y también acá tenemos otra entrada de 3.5 lo cual es para conectar nuestra música directamente desde algún reproductor por medio de del jack de 3.5 entonces ya no necesitaríamos por ejemplo a fuerza una conexión inalámbrica con algún ipod o nuestra computadora podríamos llegar con un reproductor mp3 cualquiera y conectarlo directamente ahí por acá nada más tenemos la entrada de corriente y listo eso es todo en cuanto a conexiones de este play 5 en cuanto a peso tenemos que pesa 4 kilogramos lo cual lo hace digamos una bocina no tan portable pero si se podría llevar de un cuarto a otro en dado caso que así lo necesites pero creo que está pensado más como para tenerlo en un solo lugar y listo ahora vamos a aprenderlo por primera vez para escucharlo a ver qué tal se oye y así terminamos el unboxing y review del sonos play 5 yo fui jammer muchas gracias por ver el vídeo nos vemos adiós no 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 ¡Suscríbete al canal!